Terminó hace un ratito, como vos bien lo decías, hablaba Zahín cuando teníamos nuestra anterior intervención. Le siguió el uso de la palabra de Zahín Germán Montenegro, quien también fue imputado junto a Zahín. Ambos negaron los hechos, también lo hizo María Agustina Moulin. Negaron las acusaciones, negaron las imputaciones. Y al igual que lo había hecho Zahín, también Germán Montenegro dijo que todo lo que ocurría en el Ministerio de Seguridad estaba al tanto del gobernador de la provincia, Omar Perotti.